La Comuna La Comuna A esta presentación le sobrevino la actuación del dúo Cómplices, el cual realizó un excelente debut en su incursión artística. Que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de calcón perdí la ilusión que llegara un ángel, me levante y que me pida que dorme. Y de pronto un día de suerte me hizo conocerte y te cruzaste mi camino, ahora creo en el destino. Tenerte por siempre conmigo, pero más suerte es quererte tanto. Posteriormente la música romántica se apoderó del escenario bajo los acordes y la voz del grupo Reflejos del Corazón. Fue un día como cualquier, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar el tiempo en el lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me acabó, sin perenso robaste el corazón. Y así si nos iban a convocar, con un plazo de mirada comenzando con nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existiré Eres un sueño perfecto, lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida y es que vuelto a creer Y ahora solo tus labios se encienden mi piel Hip Hop y Rap también tuvo su espacio en el evento Gracias al talento de Skill Mortal Rap y Zurdo Hacenar al máximo poder y concedar La lírica al maldito equivocada No está la filosofía democrática Desde los noventa escuchando música real Mi familia lo supo valorar Hasta que un día me fueron Los que quieran guerra que pasen de largo Tranquilo, en eso de nada mago cargo Al mal, te tomas en las redes Nada es lo que parecen contra que nadie puede O no escucha lo que quieres Y nada más, canso, piso, comentario Nada tiene que importarte Y todo el camino es todo sedero Dos días pero es poco el trajito verdadero Los grandes éxitos de la música mexicana No podían estar ausente en esta celebración Bajo la excelente interpretación De la cantante Michelle Inostrosa Si me matas no me muero de algo Dejaré una carta vigila a ti Ya que sepas que un petar de mi alma no debís Que nunca pudo dar de mí Si por algo me llevara a un préstate Estaría volando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da Tus brazos no habrán prisión Era más feliz que Dios Cierre a esta extensa jornada de canto y música Lo puso la participante del programa The Voice de Canal 13 Alin Chacana, quien con su innato talento artístico Deleitó al público presente Música Ese cariño que te regalé Y me lo devuelves en ese momento Todos decías que te regalé Y voy a pensar que nunca los viví Música 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 Música